Mi nombre es Juan Ramírez, soy vicepresidente del Sindicato de Maestros aquí en Los Ángeles. Juan Ramírez, ¿cuál es la opinión que tiene el Sindicato de Maestros, UTLA y siglas en inglés, acerca del fallo de la Corte de Apelaciones en el caso de Vergara contra el Estado de California? Bueno, mira, creemos que es una muy buena decisión porque reafirma lo que por muchos años ha sido la ley aquí en California. Hay estatutos que protegen a los estudiantes y también al sector laboral, al magisterio, de cosas que esta ley Vergara o que esta demanda traía a luz. Nosotros creemos que los jueces miraron la decisión que había hecho el juez anterior y consideraron que no era lo que él había admitido. Él había dicho que era en contra de la Constitución. Los estatutos que ya existen en la ley aquí en California que dan protección a los maestros de tal modo que él creía que estaba dañando a los estudiantes. Nosotros como sindicato creemos que fue la mejor decisión porque creemos que las leyes que tenemos protegen y también ayudan a los estudiantes a que tengan una mejor educación. Nos damos cuenta que estas personas que traen estas demandas no creemos que son personas que en realidad están buscando el beneficio de los estudiantes. Para empezar, te podría mencionar el dinero que se gastó sabiendo que la ley existe y que ya hay, vamos a decir, estatutos que protegen a los estudiantes como los maestros. Estas personas que sabemos que son los típicos que últimamente se han organizado, se han unido para atacar la educación pública. Sabemos que la persona que llevaba esta demanda era el señor David Walsh, que es un empresario del Valle de Silicon. Él gastaron como tres millones de dólares para llevar a cabo esta demanda. Y ellos trataron incluso de manipular a uno de los íconos que tenemos de los sindicatos, que es la señora Dolores Huerta, que incluso en su página de Student Matter, otra organización que también fundada por el señor David Walsh, en conjunto con los otros privatizadores que hemos visto que últimamente han atacado la educación pública como el señor Gates, Eli Broad de aquí de Los Ángeles y también la familia Walton de Walmart. Personas que en su visión de ellos quieren destruir la educación pública y hacer una educación privada, donde nada más el que puede, el que tiene y debe de estudiar, olvidándose de los demás estudiantes. Y nosotros como maestros de educación pública nos tenemos que defender para seguir proclamando que la única manera que nuestros estudiantes tienen para ser unos ciudadanos de bien estén manteniendo la educación pública. Entonces hemos visto que últimamente en estos años este grupo de empresarios con mucho dinero, millonarios, han buscado muchas tácticas en contra del sindicato de los maestros. Y de ahí viene la ley Vergara. Creemos nosotros que fue una decisión muy bien hecha porque lo que ya está en la ley se sigue, se mantiene. Estas personas quieren que por unos ejemplos malos que ellos supuestamente habían encontrado, querían que la ley completamente fuera cambiada que iba a afectar a miles y miles de personas y no la mejor manera de hacer leyes. Y uno de los argumentos de esta demanda era precisamente para atacar a los maestros en algo sensible como es derechos, entre ellos el de la antigüedad. Así es. Y mira que podríamos, se podría decir, y hoy habrá otra manera de hacerlo, pero esta es la mejor forma para evitar abusos. La persona que viene, que se dedica en esa profesión, hace su trabajo sin estar pensando en que tiene que quedar bien con el empleador, porque hay una protección. Ahora, esto no le da una protección de por vida, ni lo hace permanente. Tiene que ejercer un buen trabajo. Y para eso también hay requisitos en la ley y ya implementados en todos los distritos donde las personas tienen quien lo supervise y que se aseguren que haya un buen trabajo. Si no pasa de esa forma, no es la culpa de esa persona, más bien la culpa sería del que lo está supervisando. En el caso de los maestros que son cuestionados, como lo dice la demanda Vergara, que ellos trataban de eliminar a ese tipo de maestros, empezando por su antigüedad, ¿cuáles son los canales institucionales que hay para proceder en contra de un mal maestro? Pues mira, es algo muy práctico. Y así como el magisterio, como en cualquier otro trabajo, podemos hablar de los policías, de todos, de los doctores, siempre hay una persona que supervisa el trabajo de ellos. Si uno siente que la persona, en este caso el maestro, no está haciendo lo que debería de hacer, les decía, hay una persona que lo supervisa, en la escuela están los directores. Entonces, lo correcto para un padre es de ir con el director y decir, este maestro, en este X clase, creemos que no está haciendo su trabajo por esta y esta razón. Ahora, si el director no le hiciera caso al padre, claro que ellos pueden ir todavía al jefe del director, porque puede que haya una cierta amistad, que no quieren hacer algo, algún cambio o alguna... Pero existe todavía que ir a otra persona más arriba. Existe ya la manera de cómo hacerlo. O sea, que no es algo que dicen, no se puede quitar. Si el director o si los superiores hacen su trabajo, un mal elemento no puede estar. Pero también tenemos nosotros que estar conscientes de que si vamos a criticar a una persona, hay que saber lo que estamos criticando. Yo podría decir, este doctor es un doctor malo, pero si yo no tengo el conocimiento de lo que está haciendo, tengo que basarlo en algo. Así que, si hay que considerar eso, que hay que ser creíble nuestra queja, nuestro descontento, en algo que sea cierto, nada más porque yo siento que lo está haciendo mal. Juanito, ¿cuáles son las sugerencias que tú le das a los maestros, precisamente, digo, perdón, a los padres de familia, para acudir a estas instancias, para llamar la atención o llegar a sancionar a un mal maestro? Pues, mira, yo siempre les he recomendado que es muy importante que los padres, antes de que se den cuenta si es un mal maestro, algo importante, hay que conocer a la persona. Si yo tengo mi hijo con X maestro, yo mi trabajo es conocerlo, saber quién es, presentarme, decirle, este es mi hijo, esta es mi hija, y empezar el trabajo ahí. Si en realidad estás dando cuenta que el niño dice, el maestro no me da trabajo, no me da tarea, y que es algo que es muy normal, que diga, porque hay niños que dicen que el maestro no les da tarea, o que no les revisa, o que no hace nada en la clase, hay que preguntar al maestro, maestro, aquí mi niño dice que simplemente viene a su clase y que nada más juega, o que no les revisa la tarea, o que no les da tarea, asegurarse de eso, porque yo también tengo hijos, y también yo sé que a veces dicen, no, es que el maestro no me dice nada, es más, me aburro en la clase, o sea, hay que cuestionar de dónde viene eso, ¿verdad? Y sin dado caso que así fuera, y que el maestro dice, no, yo aquí no me viene, yo lo vengo a cuidar, y no hay trabajo, entonces hay que quejarse, hay que ir con el director, y decirles que en la clase no está aprendiendo mi niño, hay ocasiones que sí, hay quizá diferencias de carácteres, y hay ocasiones que se arregla cambiando al niño a otra clase, pero hay que asegurarse que lo que está uno reclamando sea correcto. De los 35 mil miembros del Sindicato de Maestros de Los Ángeles, ¿qué porcentajes son los maestros que son cuestionados? ¿Qué tan frecuentes son las quejas en contra de los maestros? Mira, números exactos no tengo, pero te podría decir que de los 35 mil hay menos de 100 personas que son despedidas por el distrito. Ahora, basado en eso, que si esas personas fueron por el proceso y fueron despedidas, o sea que es un porcentaje muy pequeño que está de personas que han sido consideradas que no están haciendo su trabajo. Ahora, los padres pueden decir, no, es que ellos se protegen, no, es que hay que hacer su trabajo, hay que seguir, pero vuelvo a decirles, es muy importante que sea verdadero lo que estamos reclamando. Acuérdense, nuestros hijos también tratan, y desafortunadamente la cultura ha cambiado, ahora cuestionamos mucho lo que el maestro dice, y los tiempos ahora a veces han cambiado de tal forma que los padres le creemos más a veces al hijo que lo que dice el maestro, pero eso se arregla a tener una plática con el maestro. Esos 100 maestros que han sido despedidos, ¿en qué tiempo fueron despedidos? Pues desde un, me imagino que en un proceso de menos de un año. Ok, y entonces tú Juan, esto de, ¿crees que se justifica este tipo de demandas, acudir a la, a la instancia judicial, cuando hay una solución, precisamente dentro del ámbito del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles? No, fíjate que no es la forma de hacerlo, este, creo que en la, estas personas usan, usan tácticas donde hacen un problema, lo hacen como si fuera la regla, y, y, y su, y su meta es darle un mal nombre a la educación pública. Mira, todos nosotros fuimos a la educación pública para, para ayudarnos a tener un título universitario, entonces, este, ellos como que quieren, porque sabemos que cada estado, gran parte del presupuesto, hay, lo, lo separan para, para la educación, y ellos lo que quieren es controlar ese dinero, siempre es como, son, son, son empresarios que buscan la manera de cómo hacer dinero, pero lo disfrazan detrás de decir, es que, lo que queremos para mejorar a los niños, si de veras, esos tres millones, si lo hubieran escogido a una escuela, para dárselo a la escuela, para, para que escuela tuviera recursos, hubieran hecho un mejor trabajo, si hubieran hecho eso, preferir un mejor ir a corte, gastarlo en abogados, en, en, en conferencias de prensas, este, es un, es un dinero mal gastado, es una mal forma de, de, de atacar a la educación pública. En la, eh, Corte Suprema de Estados Unidos, también se ha ventilado el caso, de, motivado por empresarios, también en contra de sindicatos, en contra de las cuotas sindicales. ¿Crees que esto también forma parte de una, de esta campaña de apoderarse de la educación pública? Exactamente, es, es el mismo movimiento, las mismas personas, mira, nosotros, quizá, nos hemos llevado nuestro mal nombre, de, al menos, por los empresarios, porque nos hemos unido, para defender, el derecho de los estudiantes, de tener una educación gratis, de una, de una educación pública, y nos han atacado, afortunadamente, a la Suprema Corte de Justicia, dio un fallo, dividido, porque, ahora nada más cuenta con ocho miembros, la Suprema Corte de la Nación, y quedaron cuatro a cuatro, y afirmaron la ley, donde decía que, que los sindicatos tienen derecho de, 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 de existir, y, y nuestra existencia, sí, depende de las cuotas que se cobran, había una demanda, que había, había incluso maestros, que no querían pagar cuota, pero sí querían recibir beneficios, del sindicato, entonces, lo justo, es que todos, paguemos lo que es justo, y este, y esta ley, estaba atacando, y es que estas personas, van a buscar, ese no es el fin de ellos, ellos tienen mucho dinero, para seguir buscando, cómo, cómo, atacar a los sindicatos, o sea que, tenemos que estar nosotros, como sindicatos pendientes, cuál va a ser la próxima táctica, que van a usar, y para eso, pues, vamos a seguir trabajando unidos. En ese sentido, los demandantes de, del, de Vergara, ya, hicieron saber, que van, a acudir, a la máxima, autoridad judicial del estado, a la Corte Suprema de California, para, apelar, el juicio, de la Corte de Apelaciones, cuál crees tú, que pudiera llegar a ser, en la decisión final, de la Corte Suprema de California, en este caso. Pues mira, nosotros estamos, seguros, de que, si van a la Suprema Corte, de aquí del estado, este, van, va a ser la misma decisión, que se dio ahora, en la Corte de Apelaciones. Desafortunadamente, no es el, no, no es lo último, porque ellos todavía, tienen derecho, de ir a la Suprema Corte, de la Nación. Así que,